Está muy bueno el agujero este. Sí, la verdad que sí. LOL, toma la gaza. Nunca había visto un agujero tan bueno. Hola gente, ¿cómo estáis? Yo soy Nick y estamos aquí Vuelta en Vimas y esta vez estamos de vuelta en Minecraft, chicos. Y estamos en el segundo episodio de 2B2T y en este vais a flipar porque tenemos un invitado muy especial. Me va a estar ayudando mi amigo Félix, que bueno, si no lo conocéis, él lleva muchísimo tiempo en 2B2T, lleva mucho dentro del servidor y nos va a ayudar con un montón de cosas, chicos. Yo creo que va a estar muy, 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 muy bien. Bueno, ya lo veréis dentro del episodio y básicamente os voy a enseñar a cómo hacer una base. Y también, chicos, quiero implementar algo nuevo, quiero probar una cosilla nueva y quiero probaros a vosotros. Me gustaría en este episodio intentar llegar a 100 likes, chicos. Os propongo esa meta de likes, a ver si podemos llegar. Me gustaría un montón y quiero ver si sois capaces de llegar a esa meta. Así que nada, chicos, empezamos. Ok, pues lo primero que hice, que lo tenéis en el canal de Félix por si queréis pasaros, básicamente me junté con él, él me daba un par de cosillas, me chetaba para poder seguir avanzando y también para poder construir y ya para poder tener un poco más de equipo dentro del servidor porque él lleva duplicando ítems y teniendo ahí una reserva de ítems increíble desde hace un montón de tiempo, así que eso me ayudó un montón. Y nada, después de eso simplemente exploramos, nos dimos una pequeña vuelta y bueno, conseguimos encontrar un sitio decente para hacer una base que fue ahí donde empezamos a trabajar. Yo tenía pensado visible a nivel de tierra o bajo tierra, pero no sé, claro, porque al hacerlo visible igual es un poco en plan venga por mí y destruye. No, si lo haces bajo tierra con los cofres que van a ver abajo, igual se van a meter abajo. Sí, sí. Porque yo no tengo... Voy a llevar una banderita. Sí, el Tauch puedo traerte alguna cosa y todo eso. Ah, vale, estaría bien. Ok, pues voy a aprovechar y voy a meterme ya aquí entonces. ¿Tienes escaleras? No. Pero bueno, tengo madera, tengo madera. O sea, que no te preocupes. Y voy a bajar todo lo que dé, porque baja bastante, así que... genial. Ok, esto por aquí. Vamos a quitar la lava. Vale. Uh, baja bastante. Me gusta porque... porque eso, baja bastante y se puede aprovechar bastante bien el agujerito. A ver, voy a comerme una de estas. Me da pereza esperar. Tengo anti-knockback. Una lástima. Ok, esto por aquí. Vale. Anda, mira, y se hace una sala de estas de los bosses que nunca llegaron a existir. Yo creo que está perfecto esto. Sí, sí, está genial. Pues nada. Si estuviesen antorchas, pues ya podríamos darle caña acá. Tengo... yo tengo el light activado. O sea que... no tengo... no tengo problema. Y tengo... bueno, no sé si tú necesitas. Claro, lo que voy a quitarme es el fuego, que es bastante molesto. Y nada, ya se podría construir por aquí. Podríamos hacer un cierre tal que así. Por aquí, así. Vale. Ok, pues ya tengo la parte del suelo, chicos. Y ahora voy a ponerme con la... con la pared, que yo creo que lo vamos a hacer de maderita. La verdad es que el estilo steampunk queda muy bien. Así, el estilo de piedra con madera. Siempre ha quedado bastante, bastante bien en Minecraft. Y luego eso. Es cuestión de expandir la base, de seguir trabajando en ella, y de que vosotros, bueno, pues si queréis, podáis entrar y... y al final, pues crear una... un pequeño ejército de sneakies dentro del server. Ok, pues ya tenemos la parte del techo... bueno, de las paredes, más bien, chicos. Vale. Buah, me gusta, ¿eh? Me gusta cómo está quedando. Esta... Esta es básicamente como el núcleo, como acabamos de... de bajar por aquí. Y... y nada, ahora hay que... hacer el techo también. Que luego... Bueno, realmente... yo no necesito iluminación, porque con el tema de los hacks... Madre mía, el lag, tío. Que acabo de romper todos los bloques y no se ha roto ni uno. Eh... ¿Y tú qué estás haciendo ahora, Félix? Estás... Ya... Ah, vale, ya. Vale, vale. Yo creo que... Joder. Estás peleando contra el lag del servidor, ¿eh? Sí, sí, ya veo. No, incluso yo te escucho un poquillo lagueado por Discord. No sé si a lo mejor... Ah, igual tengo lagueado. Sí, tu internet está a lo mejor ahí un poco sufriendo. Sí, soy yo. Vale. No me he dado cuenta. Vale, se me ocurre que aquí, en las paredes, podemos poner un poco... No tengo carbón, ¿no? Para cocinar esto, no. Vale, voy a meter esto ahora porque podríamos meter un poco de tonalidades del Nether. Yo creo que estaría bastante bien. Y nada, esto sería como ahora la parte central de la base. Luego, eso, podemos expandir por aquí un montón y podemos ir, bueno, haciendo que crezca la base y haciendo las partes necesarias. Luego también en el Ender Chess había guardado... Creo que tengo una patata y una zanahoria para poder cultivar y ya no preocuparme de comida. Y nada, simplemente eso, chicos. Tener un lugar donde poder establecernos. Vale, yo creo que voy a necesitar ir a por madera ahora. Está muy bueno el agujero. Sí, la verdad que sí. LOL, toma la gaza. Nunca había visto un agujero tan bueno. Pólo en el vídeo. Está muy bueno. Nunca había visto un agujero tan bueno. Lo pongo al principio del vídeo. Claro. Duelo a muerte con cuchillos. Puedes poner el agujero más bueno. De título. Vale, pues yo creo que ya tengo madera suficiente. Así que vamos a bajar. Vale. Listo. Ok. Y eso. Vamos a quemar un poquito esto. Claro, porque carbón no hay por aquí, ¿no? ¿No has visto carbón así de casualidad? No. Ah, mira aquí. Es verdad que lo tengo aquí puesto. Vamos, tenemos diamantes. Bastantes diamantes cerquita. Pero bueno, los diamantes ahora mismo es un poco innecesario. Vale, voy a picar carbóncito para poder quemar la netherrack y hacer cosas interesantes. Ok, esto así, así, así. Buah, estoy haciendo un parkour que te cagas, ¿eh? Pero, ¿qué estás haciendo? ¿La subida? Sí. A ver. Un parkour. Ostras. Vale, vale. Nada, mejor así tenemos un acceso rápido a la salida. Yo estoy haciendo las paredes. Me gusta mucho la combinación del netherbrick con estos bloques. Queda bastante nice, la verdad. Creo que ya quedó bonito el parkour. A ver, voy a ver cómo quedó. Cómo quedó. A ver, testeate, testeate. LOL. Es que solo utilizaste las escaleras necesarias, ¿eh? Nadie diría que tienes aquí un full set de diamante y nethercrystals infinitos y luego usa las escaleras justas y necesarias. Ya está. Listo. Vale, voy a pillar agua para bajar agua infinita. Te quedas en el sal, te lanzas aquí y baja súper rápido. Me encanta la bajada porque es como súper rápido, así como guau. Sí, la bajada se hace bastante bien. Y la entrada está guapa también. Es una entrada así como... Nice. Vale, pues vamos a hacer agua infinita que de momento la voy a poner aquí para que no moleste demasiado. Luego ya veré qué coño hago. Ahí está. Pero ya tenemos agua. Ok, vale. Pues vamos a hacer una azada entonces. Esto por aquí, por aquí. Y vamos a plantar nuestra primera zanahoria. La primera de muchas. Esto así, así y así. Mira, además tenemos baumil, así que genial. Ok, venga. Vale, pues vamos a duplicar zanahorias aquí en un momento. Sí, la luz importante que siempre se me olvida. Como llevo la luz yo puesta, pienso que esté todo iluminado cuando en realidad no se ve una mierda. Ya, yo no llevo eso porque no me gusta cómo se ve el video con eso. Ah, ya, pero si no lo tienes que estar iluminando. Bueno. Bueno, si no os gusta, chicos, decídmelo en los comentarios y lo quito. Ok, esto tal que así. Yo pensaba... Dime, dime. Que ibas a dejar esto de 4x4, de 4x3. ¿Lo qué? ¿Lo qué? Y que esto lo ibas a dejar de 4x3. Ah. No sé. Bueno, puede quedar así y luego ser que sea de 4x3 por dentro. O sea, no... Claro, verdad. Lo siento. Bueno, pues... Bueno. Bueno, pues nada, chicos. Creo que lo vamos a dejar por aquí porque ya tenemos las bases de una base, nunca mejor dicho. Porque, bueno, a partir de aquí ya podemos hacer una sala de almacenamiento, sala de cultivos y poco a poco ir creciendo dentro del server. Así que nada, no me queda nada más que decir que muchas gracias a Félix por chetarme y aceptarme en tu grupo selecto. Así que nada, chicos. Bueno, vais a tener el canal de Félix en la descripción. Así como mi Discord para uniros. Si queréis luego también uniros a la Legión. Vais a tener el Discord de Félix. Todo, todo, todo en la Discord, sí. En la descripción lo vais a tener. Así que nada, espero que os haya gustado un montón. No sé si, Félix, ¿quieres añadir algo? Pues nada. Espero que les guste la serie que va a traer Nick. Que va a ser haciendo esta base. No sé si... Bueno, ahí lo hablaremos. Si es que avanzarán los chicos y todo eso. Así que nada. Así que nada, chicos. Nos vemos. Like, favoritos y comentar. Y nos vemos en próximos vídeos. Y hasta otra. ¡Adiós! Like, favoritos y comentar. Eso lo tengo mecanizado desde el 2012, tío. No puedo despedir de otra forma. Siempre he pendido lo mismo. Si te ha gustado este vídeo, recuerda que puedes darle a like y suscribirte si no lo estás. Además de activar la campanita de notificaciones y seguirme en las redes sociales que tienes abajo en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.